Fíjense que hoy les quiero hablar de algo que se me hace mucho, mucho, muy importante, mucho, muy importante. Qué forma tan increíble del presidente de México de dividir y dividir y dividir y dividir, y esto es lo que hace todos los días. Yo creo que este, de veras, no lo digo en plan de crítica, lo digo en plan de la preocupación que me da el saber que el presidente de México está enfermo. Este hombre está enfermo, tiene un problema mental, este hombre tiene una bronca en la cabeza, porque sabe que la riega y la vuelve a regar y se vuelve a meter, nada más por hacer valer su palabra por encima de cualquier otra cosa. Él es el presidente de México y nada puede ir por encima de él y está muy equivocado. Este país se lo va a cobrar. Yo estoy seguro que López Obrador, cuando deje de ser presidente, no va a poder estar en ningún lado. No va a poder estar en ningún lado. Es un hombre odiado, es un hombre odioso, es una sangre pesada, es un mal viajado, es un tipo que lo único que hace es fastidiar a la sociedad mexicana todos los días y sus cantaletas son cada día más aburridas y son cada vez más cansadas y cada vez son más deteriorantes y cada vez afectan más al país en su conjunto. Y esto debe de parar ya, este hombre es tóxico, Andrés Manuel López Obrador es un hombre tóxico, eso es lo que es Andrés Manuel. Después que ayer describió a Carlos Alarraqui como un nazi, como hitleriano, dijimos, bueno, hoy en la mañana... En su estúpida mañanera, pues va a corregir y va a decir, perdón, envío un saludo a Carlos Alarraqui, a la comunidad judía. Este animal volvió a decir que Carlos Alarraqui tenía un pensamiento hitleriano. A ver, pinche presidente, ¿de qué me estás hablando? ¿Tú sabes cuál es el pensamiento de Hitler? Tienes una idea, lo que quiere decir ligar a la personalidad de Hitler y su pensamiento hitleriano con Carlos Alarraqui, si tiene alguna pinche lógica. ¿O no? Porque lo que tú estás haciendo es hacer sentir... Hitler fue un hombre austriaco que quiso unificar al imperio austrohúngaro y que quiso hacer prevalecer en el imperio entre Austria y Alemania la nueva estirpe de la raza aria que dominaría el mundo por los próximos mil años. Animal. Y que dentro de sus principios de gobierno estaba la limpieza étnica y la limpieza étnica animal implicó el haber eliminado a todo aquello que no fuera la raza aria y todo lo que no fuera la raza aria lo eliminó infeliz y provocó un holocausto de más de seis millones de personas que sucumbieron bajo la férula de un enfermo mental como tú, López Obrador. Y este pensamiento hitleriano, como tú le llamas, de Carlos Alarraqui, otra vez lo vuelves a poner, y quiero decirte una cosa que resulta en un agravio para la comunidad judía aquí y en la Conchinchina. Hitler fue en el siglo XX y en muchos siglos el principal enemigo a muerte de la comunidad judía. Y tú no sabes, porque eres un infeliz que no sabe nada de nada, pero Hitler provocó un proceso en el corazón y en la mente de los judíos que todavía tiene lastimaduras profundas. Hoy todavía hay, bueno, pasado mañana se cumplirán años de la reclusión de Ana Frank y su familia para evitar la persecución que finalmente sucumbieron a ella y Ana Frank murió en la reclusión en un lugar con los que tú estás tratando de comparar a la creación de Hitler con Carlos Alarraqui, con Carlos Alarraqui infeliz, idiota. Si algo le agravia a la comunidad judía es el relacionarla con Hitler. ¿De dónde sacas la idea de que un pensamiento como el de un judío mexicano por el que tú tendrías que velar tiene una mente como la de Hitler? Y lo haces una vez y lo vuelves a hacer. ¿En dónde está tu pinche cabeza? ¿Qué es lo que te pasa? ¿A ti? ¿No sabes que eres presidente de todos los mexicanos? ¿Has provocado la ira de la comunidad judía y no nada más en México? ¿Has provocado la ira de todos los mexicanos? Porque todos los mexicanos conscientes, yo estoy furioso con lo que existe con la comunidad judía, se me hace una falta de respeto, es una acción de lesa humanidad, es una acción de falta de criterio histórico, es una acción de una provocación al odio. ¿Qué es lo que tenemos? Las personas estamos conscientes de tus juicios y de tus dichos y de tus formas de ver tu gobierno. y la comunidad judía en todo el mundo va a reaccionar ante ti. Y te voy a decir una cosa para que lo vayas sabiendo, ni la comunidad judía ni los que estamos en la comunidad mexicana como quieras verla, te vamos a olvidar este agravio. porque este agravio, aparte de que fue con todo el propósito, más bien dicho, porque tú no tienes propósitos, tú tienes despropósitos, por todos tus despropósitos hacia el gobierno que deberías de ejercer con respeto para cualquier mexicano por el hecho de serlo y para cualquier ser humano finalmente que no sea enemigo de México, te estableces como eso, como el enemigo de este país, dividiéndonos, confrontándonos, dominando, intentando con esto dominarnos, pero estás provocando la ira de un pueblo que una vez que termines, si no es que antes te vas a enfrentar a él. Porque es demasiado. Todos los días amanecemos encabronados por algo que sacas a la luz. Porque todo lo que tocas, tú, yo creo que por eso te llaman el cacas, porque todo lo que tocas lo haces mierda. Eres una persona nociva, valdría la pena que te escondieras en un closet y dejaras de ser presidente de México por un cierto pudor idiota que quería ser el mejor presidente de la historia de México y acaba siendo la escoria más grande que hemos tenido en el país. y te odio por eso. Porque tú estás logrando con tu lenguaje que haya muchos mexicanos que crean tu mensaje y que tengan también junto contigo esta dosis de odio que tragas todos los días cuando sales a trabajar si es que alguna vez has trabajado en tu vida. vida. Hoy volviste a tocar el tema de Hitler con Alarras. En primer lugar quiero decirte que el país está ardiendo en las redes sociales por eso. Porque nunca pensamos bueno, yo no lo pensé y mira que conozco que no tienes límites cuando haces pendejadas. Yo verdaderamente pensé que después de tu pendejada del día de ayer ya no volverías a incurrir en ello y lo volviste a hacer. Y se me hace y perdón el lenguaje que estoy utilizando pero es que verdaderamente estoy muy encabronado con lo que pasa contigo. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué es lo que quieres de México? ¿Qué es lo que quieres lograr con la sociedad? Mañana te vas a meter con la comunidad libanesa y después con la española y después con la francesa con la americana y ya te metiste. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Por Dios. ¿Qué es lo que te pasa en la cabeza? ¿Cuál es tu mecánica de pensamiento? Y luego te quejas de que se meten con tu hijito. ¿Qué vamos a hacer contigo, profesor? ¿Cómo podemos evitar que sigas haciendo toda esta serie de tropelías en tu gobierno? ¿Cómo podríamos lograr que dejes de seguir haciendo daño al país? ¿Cómo podríamos tratar de entenderte qué es lo que pasa por tu cabeza que francamente no entiendo? No lo entiendo. No te puedo entender. Mira que he tratado de estudiar psicología, la he consultado con personas que saben de esto y tu condición extralógica es maquiavélica, pero es altamente destructiva, brutalmente destructiva y creo que eso no se lo merece el país. Sigues haciendo daño. Y sí, Connie, este, Connie, ¿dónde anda Connie? Ahorita acabo de ver una Connie que dice que está perdido en su soberbia. Por supuesto que sí. Está perdido en su soberbia. Puede empezar dejando de mentir, no se puede mentir de una manera tan permanente. Mi respeto y la devoción, Pedro, totalmente de acuerdo a lo que hemos llegado, qué tristeza de intento de ser humano, si es que a eso se le puede llamar a este payaso estúpido el presidente de México. Créanmelo, créanmelo, en mis años de comunicador he sido muy agresivo con los presidentes, con todos, todos los que me han tocado cuando desde mi punto de vista hay algo que deba ser motivo de un comentario de un presidente. Nunca pensé llegar a tener odio por una persona al frente de mi país. Nunca pensé en llegar a odiarlo como lo odio, te odio a Luis Manuel el presidente de la Norte. Porque eres un hombre que desde que tomaste el poder lo que has hecho con México es afectarlo todos los días. No estamos creciendo. La violencia es rampante. la educación inexistente, la salud desatendida, la justicia ¿en dónde está? El desarrollo, el estímulo a las personas, el orgullo por México con tu diatriba estúpida y demagógica del pueblo, el pueblo idiota, tú no sabes tú no sabes ni lo que es el pueblo porque es lo único que has hecho con el pueblo es utilizarlo para tu beneficio con esta hipocresía que manejas hablando de que el pueblo es que tú ya no eres tú que te debes al pueblo y el pueblo te adora por eso y no sabe ese pobre pueblo que lo único que está haciendo te estás haciendo tú con él es utilizarlo es manipularlo para tus propios fines espero que te acabes pronto otra vez tengo que volver a ofrecer una disculpa a la comunidad judía por favor si me están viendo de la comunidad judía les pido por favor que nos disculpen por varias razones una porque es su país México es su país la comunidad judía que vive en México vive en su país y su país no puede tener un presidente que los compare con Hitler no puede ser yo sé que lo conozco conozco a la comunidad judía y sé que son gente de acción en primer lugar tiene lo que me encanta la comunidad judía siempre está unida siempre siempre está unificada en un solo objetivo van sobre algo todos y todos dan la mano y todos se ayudan entre sí y tengo el gozo y el privilegio de tener muchos amigos de la comunidad judía todos son mis amigos de la comunidad judía todos y y esa comunidad ha hecho mucho por el país invirtiendo trabajando arriesgando conviviendo aportando culturalmente a México con su cultura con investigación con desarrollo tecnológico con desarrollo comercial industrial hasta político ha sido la comunidad judía un potosí de riqueza para nuestro país y este señor en dos sesiones en la mañanera acaba con la solidaridad de la comunidad judía con el presidente porque por supuesto la comunidad judía tiene que reaccionar ante este agravio mira podría haber este idiota comparado a la raki con lo que fuera con quien fuera menos con hitler no he tenido pláticas con muchos de mis amigos judíos sobre lo que fue la segunda guerra mundial el horror que ellos sienten al hablar de ese oprobio de la historia que ojalá y se quedara en el olvido algún día pero que afortunadamente está en nuestra memoria para que no se repita lo que ha sido por eso se llama holocausto porque ha sido uno de los momentos más oscuros en la historia del mundo por el odio por la muerte por el desarraigo brutal que se vivió para este pueblo por la persecución por la intimidación por toda la gente que se afectó por niños inocentes por niñas inocentes por mujeres inocentes por hombres inocentes y trabajadores y que todo se echó a perder por la idea de un psicópata como tú López Obrador yo sé porque ya te vi yo sé que esto va a seguir así va a seguir así vas a seguir vas a seguir regándole el coche por donde vayas porque así eres esa es tu naturaleza eres un estúpido y además hablas ex cátedra en las mañanas tu voz es la única voz que importa invita a un disidente invítame invítame a hablar un día en la mañanera invita a quien quieras de gente que no vayamos de acuerdo contigo y vas a ver cómo te va animal hablando de animaladas el día de mañana el presidente va a inaugurar dos bocas hoy hablé ayer hablé hace tres o cuatro semanas hablé con el instituto mexicano para la competitividad para ver cómo es que iba este proceso de de dos bocas dos bocas es un fracaso de principio a fin será inaugurado el día de mañana y será inaugurado para no operar porque no tiene lo necesario para hacerlo por muchas razones de carácter logístico del proceso propio de la refinación hay muchas carencias y cosas que todavía ni siquiera han sido concluidas a la mitad a medias perdonen mis exabruptos del día de hoy pero pero a mí me me preocupa profundamente que tengamos un un presidente como el que tenemos de veras miren cuando yo vi la la carrera presidencial en 2018 yo sabía que el observador ganaría y sabía que iba a ser un hombre que iba a llevarnos al precipicio lo que no tenía idea era de la dimensión del mal hasta dónde podría llegar esta persona cuáles serían los alcances de este presidente hasta dónde se afectaría a la raíz cultural y social de México no lo sabíamos intuíamos que iba a ser tremendamente nocivo para el país nada como lo que hoy tenemos nada va a venir y ustedes lo verán una serie de convocatorias de grupos sociales para que salgamos a las calles y nos manifestemos en contra de este gobierno esa es una de las herramientas que tenemos para salir adelante tenemos que provocar una crisis en la sociedad en la que se muestre sin cortapisas nuestro nuestra indignación por este gobierno sí está bien nos equivocamos y acabó nombrándose este hombre presidente de México por la mayoría de los mexicanos en unas elecciones democráticas más que el hombre tomó a la democracia la tiró a la basura y ha establecido un régimen dictatorial antidemocrático autoritario coartando tus libertades no se vale no nos merecemos esto por lo mismo te pido a ti mexicano lo digo con con convicción y con el corazón cuando se nos convoque a que nos hagamos presentes hagámonos presentes no podemos dejarle esta porquería a nuestros hijos no más morena no más partidos satélites de morena no más chairos llegando al poder y robando a mansalva no más mentiras no más engaños no más medidas que lo único que han hecho es costarnos gravitar sobre el trabajo de muchas personas que durante años nos hemos esforzado por hacer de México un gran país en fin ahí estamos yo no me equivoqué nunca votaré por ese loco que siempre ha sido y será que se vaya a su rancho dice Marisol Ortiz ¿de cuánto estamos hablando Pedrete? no sé de quién estés hablando y realmente no me pero si no salimos a votar ¿tú crees que saldríamos a hacerla de tos a López Obrador? habría muchos muertos pedro ¿tú crees que este güey nos echaría al ejército? si salimos todos el ejército le pondría las armas porque el ejército sigue pensando que tiene que servir al país y cuando el país salga a las calles a reclamar los primeros que van a estar presentes ahí reclamando van a ser los soldados mexicanos lo verás bueno Ricardo con esto me despido bueno pues a nombre de todos gracias se despide usted su amigo Pedro Fernández de Corte hasta mañana hasta mañana un saludo un saludo un saludo